Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo estáis todos y todas? Uy, yo me he levantado con la mano Perdón, perdón Bueno, hoy tenemos el cielo emborregado ¿Quién lo desemborregará? El desemborregador que lo desemborre... A ver, el cielo está emborregado ¿Quién lo desemborregará? El desemborregador que lo desemborregue Buen desemborregador será Toma, ahí va Refran del día Bueno, eso no es un refrán Es un trabalenguada esto Está el cielo precioso, niñas, qué bonito Dicen que cuando el cielo está emborregado hay terremoto Eso es lo que yo he escuchado Mirad, que está precioso, vamos Aquí está el cielo, vamos Mira Qué bonito Por allí, menos Pero está muy bonito, muy bonito Me gusta, me gusta Pues bueno, mirad la hora que es Casi las 8 menos 5 Y voy a levantar la niña El niño Hoy ya viernes no lo voy a llevar al colegio Porque ha pasado mal la noche ¿Vale? Está muy, muy resfriado La nariz totalmente taponada Me he levantado 3 veces esta noche a echarle cosas de esa la nariz El rinomer Pero que va Está el pobre fatal Hola, hola Bueno, chiquillas y chiquillos Que nos vamos Que ya estamos listos Laurí ya está terminando de guardar sus cosas del cole Para que no se le vaya a olvidar nada Nada, aquí estamos A ver si de una vez acaba de guardar cosas Porque lleva ahí la hora No lleva desde las 6 No lleva desde las 6 Arreglando Ay, Dios mío Venga, mi vida, vamos ¿Qué tengo todavía que llegar? Vení aquí a la casa y tomame el café, venga ¿Vártelo abajo? ¿Yo qué? Me lo voy a tomar abajo Tengo yo el café ya preparado en el microondas Nada más que calentarlo Ahí me va a trabajar rápido Venga, vamos Si no me da tiempo Me tengo que tomar luego el café a tragar un huevo ¿Qué está? Vino Hola Di hola Hola Pues ya está Pues sin normal, colegio Yo tengo que irse Estaba esta mañana calentorro Le he dado a pirata Está calentorro ¿Qué ha hecho mamá? Sí, hombre Echa la otra No me despeine ahora muchacha Bueno, que nos vamos Chao Hola Hola mis niñas y mis niños Bueno, son las 6 de la tarde Bueno, 7 menos cuarto ya, mira Y nos vamos a la calle Que tenemos que comprar unas cositas para los niños Y un juguete Un juguete para el niño Porque se lo ha merecido Y la niña unas cosas para el colegio Unas cositas para el colegio Que le hacen falta Y vamos a ir a buscarla A ver dónde la encontramos ¿Vale? Yo me acabo de levantar hace un ratito He hecho una buena siesta De verdad Que buena Que bien me ha sentado Hola ¿Qué tal? Bueno Hemos ido a la calle Niña Porque hemos ido a comprar Unas cositas que tenemos que comprar Y de camino hemos ido a la frutería De Aurora Que está en el barrio De al lado de mi barrio Y pues en el barrio de al lado Ahí mismo Pero bueno Hemos ido Os voy a enseñar todo lo que hemos comprado Hemos comprado un montón De fruta Mirad, mirad Pues ahí está Mira Bueno Hemos comprado en el Carrefour Hemos comprado un café molido ¿Vale? Luego He comprado Que estaban estas botecitas de fire En oferta Un euro ¿Vale? Y digo Bueno Pues me viene muy bien Para tenerlo ahí En el fregadero Pues muy bien Bien Pues bueno Aquí está Lo que hemos comprado Que es de la frutería Aurora Mirad ¿Vale? Está en la calle María Luisa de Díaz Para los que seáis de Granada Están donde estaba En los antiguos sindicatos En la avenida de la Constitución En la boca calle ¿Vale? Bueno Pues mirad Hemos comprado el baricoque Mirad El baricoque Cereza ¿Qué pinta tiene esto niña? Qué bueno Mira Buenísima Mirad el baricoque Que me encantan a mí los baricoques Niña Buenísima Buenísima Precio Espérame que Ay no tiene aquí Precio ¿Ves? No viene precio Bueno Pues no lo puedo decir Total que todo lo que he comprado Ha sido 3 euros ¿Veis? 3 euros Hay cosas que sí Hay cosas que no Bueno Tomate Para hacer un gazpachito Que con estos calores Te apetece un gazpachito fresquito Niña Buenísimo Rico rico De verdad Qué bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Pimientas verdes Eh mira Le han regalado a los niños Una colosina Esta aurora es un primo Una coliflor Eso por ahí Por aquí Esto ya lo he enseñado Y por aquí Mirad Hay más cositas Una lechuga y ceber A ver si la saque Aquí Una lechuguita Pepino ¿Ves? Pepino Y me lo cotone Y me lo cotone Aquí Mirad Mirad Que me lo cotone Me ha dado mi aurora Aurora es Como En donde yo trabajo Pues Es al lado Y entonces pues Siempre voy a ir Cuando hay que comprar fruta así O algo Voy a ir siempre a comprarlo Es la frutería del barrio Así que Esto es lo que hemos comprado Es Esa tarde Espero que os guste Bueno Mirad Eh El chino Me ha ido a comprarle un juguetillo al niño ¿Vale? Digo Hola Te voy a comprar un juguetillo hoy Y le hemos comprado Hoy la LG S Pues hola Nos han sido 2,75 Y el chino Que es nuestro amigo Nos ha regalado este balón Que es de Coca-Cola ¿Veis? Del Mundial De Rusia Mira que chulo Mira ya papá Luego Me impara ¿Ves? Ahí venía He arreglado uno a cada uno Hola, hola ¿Qué tal? Bueno En vez de los buenos días Hoy doy las buenas tardes ¿Vale? Porque He empezado hoy a grabar Porque esta mañana He llegado tarde de trabajar Y entre que he comido He descansado un poquito Y mira como estoy Estoy afónica perdida Tengo fiebre Llevo desde el sábado con fiebre Y me voy ahora mismo a urgencias Porque vaya a ser que tenga Lo mismo que el niño ¿Vale? Porque no me encuentro nada bien No puedo ni tragar la saliva Me cuesta la vida entera tragar la saliva Y me voy a urgencias Porque no quiero que la cosa vaya mal Así que Ahora hoy Os voy grabando conforme vayamos Ya no sé Si voy al ambulatorio O voy al hospital ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero ir al ambulatorio Que hay menos gente Que me duele mucho No puedo comer No puedo tragar Es horroroso Y bueno Pues ya está Nos vemos ¿Vale? Venga Bueno Antes de irnos Mirad que no he dicho nada Y mi José Miguel Mi José Miguel está muy bien Ya Ya se le han quitado Todas las pinticas rojas Que tenía por la cara Y por el cuerpo El cuerpo ya lo tiene Ya no lo tiene tan áspero Ya lo tiene más Más suavecito Más Papá ¿Me los veo? Sí Un sorbico A ver cómo se ve Mi niño susuero A ver que te vea las niñas Muy bien Esto lo voy a quitar Porque no te vaya Se te vaya Bueno Ya está Le he quitado el vaso Vaya que lo tire Y ya está Mirad que está súper bien Súper animado Lo único que le queda ahora Es un poco Un poco la nariz Que del resfriado Mirad Cómo lo tiene Ahora el resfriadillo Lo tiene rojo Rojo Y ya lo tiene mucho mejor Que lo tenía fatal Fatal Pero bueno Ya se lo tiene mucho mejor Y mi niño ya está Casi bueno ¿Verdad que sí hijo? Entonces ¿Cómo te encuentras? Díselo a las niñas ¿Cómo te encuentras? Díselo a las niñas Bien ¿Bien? Es que está jugando Está entretenido Y bueno Pues ya está Mis niñas Que no digo Ay que no le he dicho Nada del niño Bueno pues aquí está Y la tata está haciendo deberes ¿Vale? Antes de irnos Hola mis niñas Mis niños Ya estamos en casa Y bueno Vengo de urgencia ¿Vale? Y mirad lo que tengo Me ha mandado Moxicilina Amigdalitis ¿Vale? Amigdalitis Tengo niñas A ver dónde está Amigdalitis Exploración Esperar Esperar Amigdala Hipertrofiaca Con placas Pultáceas Encriptas No signo de 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 Ningismo Anda Toma ya Autos Se han quedado Diciéndolo Veis Le he dicho también Que al caso de mi niño Veis Refiere que su hijo Está con escarlatina Refiere fiebre Y Odinofagia Y entonces me ha dicho eso Me ha mandado La moxicilina De un gramo En sobre ¿Vale? Que la tengo aquí Aquí la tengo Mis niñas Ay Y ya me tomo un sobre Entra un baño Y me han puesto Un vaso de agua Y me lo he tomado Ahí está Mami Angina Un sobre De las ocho horas Y bueno Pues ya está Listo Eso es lo que tengo Acaba uno Empieza otro Si es que estamos A ver si en racha A Laurita Se le ha caído Un diente ¡Ja! ¡Ja! ¡Es el plasma! ¡Ay qué suerte! ¡El diente del plasma! Mira a las niñas ¿Cómo ha sido? Que es que estaba Medio suelto Todos los días Me lo moví un poquito Pero es que Él tenía el de abajo Ya ha salido Tiene el de abajo Salió, salió Y ese ha tirado Y lo arrancó entero ¡Qué guapo! Mira Es que no, mira Ese Ahí está ¡Qué guay! Y todo lo otro No lo tiene, ¿no? No, me falta Este Este Y el de arriba Ya te falta menos Para que se te caiga el otro Bueno, felicidades Mueve el ratoncito Para el que trae esta noche Quiero 10 euros Sí, claro Tú pides Por pedir Mil millones Sí, por pedir Mil centitos Sí, mira El ratoncito Pero es rico de dientes Es rico de dientes Pues no está pobre Porque aquí viene muy pobre Tico Hola, mi amores Bueno, mira Estoy en la cocina Y mira Esta tarde Hemos comprado En la carnicería de Adolfo Hemos comprado costillas ¿Veis? Adolfo ¿Veis? San Juan de Dios Os recomiendo muchísimo Esta carnicería, eh Os la recomiendo Vamos Es súper buena Súper simpática Súper cariñosos Todos Y tienen una carne excepcional Y no es cara, eh Ya os lo digo yo Que no es cara Tiene su precio justo Pero que no es cara, eh Además Siempre tiene carne fresca No es de estas Que como no venden Ahí tiene No, no De tanto que venden Siempre tiene carne fresca, ¿vale? Así que os la recomiendo Y bueno Voy a cortarla A cortarla ¿Vale? Así Y mirad Tengo esto preparado ya ¿Veis? Tengo preparado El pimiento verde El nabo El puerro Eh Aquí tengo ajo Mirad Ajo El apio Y zanahoria, ¿vale? Eso es lo que voy a poner Y mi costillica Y luego unas patatitas A ver, a ver A ver qué tal sale Y bueno Que no he enseñado Una cosa No he enseñado El resto de la compra Bueno Hemos comprado Jamón serrano ¿Veis? Mira Si quieres Tú le pides Que te lo pongan En En cajita Y ellos te lo ponen ¿Vale? Hemos comprado también Choricillos Que nos encantan Para las comidas ¿Veis? Aquí están Choricillos Que son dulces Porque tienen la beta ¿Eh? La beta blanca Son dulces Y la carne Que hemos comprado ¿Veis? La carne Las costillas Que voy ahora mismo A prepararlas Bueno Entonces son nuestras compras Bueno Pues ya está La comida puesta Ya tiene Perdón Ya tiene Todos los ingredientes Ya a cocer A cocer Bueno Mirad Voy a enseñar Así ¿Veis? Ahí tiene las patatas Las costillas La verdurita La verdurita Ahí está todo Y ya Cuando me vaya a acostar A apagarla Que ya está la comida Mi Laurita Ya está dormidita Mirad Ha caído fritiquica Fritica Y no tenía sueño Pues está frita Y bueno Mi niño está aquí Que como se levanta A las 12 de la mañana Pues no tiene sueño Ahora mismo Y son las 12 Mirad Las 12 menos 10 Poseillo Siéntate Anda Está como Vamos Como Como una cabra Está como una cabra Está como si no hubiera pasado nada Está estupendo Muy bien Muy bien No Que tiene mosquitos Ay que te como Que no tiene mosquitos Que rico Bueno Quería enseñar Mirad Mi alarma A la hora que las pongo Que nunca lo he dicho Hoy he puesto A las 4 de la mañana Vale Una alarma Para el antibiótico del niño Y el mío a la vez Porque no lo tomamos a la vez Y lo he puesto a las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Le doy el antibiótico a él Y me lo tomo yo Luego tengo a las 7 Vale 7 y cuarto Y 7 y media Porque Toca Ay un poquillo más 7 y cuarto Venga Tú puedes Otro poquillo más Y luego a las 7 y media Ya si me levanto Vale Ya me levanto del todo Porque ya Entre que me levanto Voy al baño Me arreglo Me pinto Y voy a levantar La niña A las 8 Así que Esos son Mis horarios Ay Y bueno Son ya Mirad Las 12 y 19 12 y 20 Y nos vamos ya Para la camita Para la camita Así que Buenas noches a todos Mil besos Y nos vemos ¿Voy a dormir conmigo? No Tú estás bien ya Ya no tengo que dormir contigo Tú ya eres un campeón Tú ya estás muy bueno ¿Te vas a dormir? ¿Eh? Voy a ir conmigo Sí voy a ir contigo Mi amor Bueno mis niñas Os despido Estos vlogs ahora mismo Estos días son así Porque no salimos de casa Con la cosa del niño Que está malo Y nos salimos Y bueno Nos vemos Y os queremos Millones de gracias Por seguirnos Por querernos Por apoyarnos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau